Tú tienes así como un flow como Bukele, pero tienes un backstory, o sea, muy similar a él. Él ejecuta. Nos frustra que las personas no sepan lo bello que es nuestro país, nuestra patria, nuestro hogar. Me consta que no necesitas la política para nada. Me sorprende, pues, tenerte aquí, pues, como candidato a diputado. Ya tú al llegar a cierto nivel de éxito, tú dices, ¿cómo voy a dejar este mundo un poco mejor de lo que lo recibe? Familia, ya saben a quién tengo hoy. Hoy tengo un nuevo candidato del 8-4 que llegó de sorpresa, el Bukele panameño, Yossi Fares. Así que, bueno, ya saben, familia, estamos creciendo como locos. Excelentes comentarios y todos en el mismo episodio. Aquí les dejo el link para que se suscriban al canal. Síganos también en redes sociales, síganos en TikTok, síganos en Instagram, síganos en Twitter. Saben que estamos pegados en Twitter porque los políticos nos returtean en Twitter, pero nosotros no somos Twitter. Todos buenos ciudadanos en Twitter. Y, bueno, ya saben, aquí está Yossi, así que, bueno, bazooka, vamos con el podcast. Yossi, bienvenido al podcast, hermano. Gracias, mi hermano. Nada, voy a empezar por una queja a la sociedad, una queja que, no sé si te la. Me enteré tarde que vas a correr para diputado. Antes de que me digas que yo, la gente sabe que yo soy una persona que apoya mucho al empresario, que apoya mucho a la persona que es un poquito, vamos a decir que a política, que yo creo que el político tiene que ser una persona que no ha vivido de política. No es una regla, pero es lo que a mí me gusta. Nos conocemos, tú eres un pelado, bueno, eres mi edad, pero yo digo que tengo 40, pero tú eres un pelado que ha sido exitoso, eres exitoso, eres empresario, te ves súper bien. Me consta que no necesitas la política para nada. Y me sorprende, pues, tenerte aquí, pues, como candidato a diputado, aunque puedo decir también a presidente, pero, así que, vamos a empezar por eso. Let's unpack that. ¿Cómo tú terminas, y bienvenido, hermano, aquí sentado y diciéndome, hey, Oli, I'm going to run para diputación? Mira, como todo en la vida, Oli, primero que todo, gracias por tener más allá. Como todo en la vida, las cosas no pueden ser forzadas. Y, como emprendedor, cuando alguien, cuando las cosas se te van presentando, tú tienes que correr con mucha seriedad. Es un paso muy grande, un paso muy grande de esos que te hacen, que la única manera de estar 100% seguro que es lo que tienes que hacer, es tanto que la gente te dice que no lo hagas. Entonces, yo estoy seguro, Oli, que te has pasado por lo mismo. Legit total, hermano. Cada vez que todo el mundo, especialmente los más cercanos a ti, te dicen, no lo hagas, tú sabes dentro de tu corazón y ante Dios que es el camino que tienes que coger. Entonces, es un chain de muchas cosas que van sucediendo. Como dicen que todos los caminos te llevan a Roma. En mi caso, todos los caminos me devolvieron a Panamá. Yo, por, como tú sabes un poco mi historia, yo soy emprendedor desde los 15 años. Mi historia es muy larga. Un día nos sentamos solamente a hablar de mi historia, cómo yo llego a China y cómo regresé a Panamá. Pero el salto a Panamá fue algo inesperado. Tiene que ver con la pandemia, tiene que ver que me casé, tiene que ver con un sobrino que pierde la vida a los 18 años en la mitad de la pandemia. Mi hijo naciendo. Y ya tú, al llegar a cierto nivel de éxito, tú dices, ¿cómo voy a dejar este mundo un poco mejor de lo que lo recibí? Entonces, todo eso lo empaquetas, viene la oportunidad, lo analizas, te llenas de muchas ansias, estudias el panorama y ves que los currículum de todas las personas o de la mayoría están tomando la política de una manera muy leve, como si fuese un club social, un lugar para que las personas vengan a desenvolverse o aprender. Donde nosotros en la política tenemos que llegar a contribuir. Tú te formas afuera y entras y le devuelves algo al país, a tu patria. En mi caso es que mi hijo, yo creo que fue el día que tomo esta decisión, yo estaba donde la doctora, con mi esposa que está embarazada, y le preguntamos cuándo es el día que va a dar a luz mi esposa y le dice que es el 5 de mayo. ¿No te crees? ¿En serio? Y ese fue el día de la vida de mi esposa. Es una señal. Es una señal. Y yo, ¿sabes qué? No importa qué pasa el 5 de mayo, va a ser uno de los días más felices de mi vida. Y tomo la decisión y aquí estoy contigo. Estás como un pasero mío, saludos habitados, que la esposa estaba a punto de dar a luz y el bebé iba a nacer y él tenía boletos para ver a Brasil en el mundial, él es brasileño. Y le dijeron, ¿y qué? Pero tu bebé nace en medio mundial. Él me dijo, ¿qué honor para mi hijo nacer cuando Brasil salga campeón? Bueno, salió Argentina campeón, Messi campeón. Mira, yo si lo que toca decir, hay una cosa que me resuena mucho y es importante que la gente lo sepa, no solamente para compartirlo a ti, sino que ese es un error muy grande que he estado viendo en las campañas políticas hasta el momento. Mucho que se ha metido en política y está tratando de correr, no sabe de política, no entiende de política. Y cuando me refiero a saber de política o entender política, no es necesariamente haber vivido de política ni tener expresión política, simplemente entender que la política es una herramienta para el cambio social. Así es. Todos los puntos sobre la vida de nuestras vidas dependen en gran parte de la política del país. Y la política es una manera de hacer cosas increíbles por uno, por los demás, que se use en nuestro país para cosas que no son adecuadas. Es algo muy puntual, pero no es que la política es igual a eso. Eso yo lo defiendo. Y si he visto muchos candidatos, intentos de candidatos, que definitivamente están súper perdidos, como tú lo acabas de decir, sienten que es un club social, están haciendo como concursos de popularidad, creen que limpiar un parque y atacar al candidato es hacer política. Y definitivamente yo pienso lo que tú acabas de decir. Para mí, una persona que va a incursionar en la política y está asumiendo o está pretendiendo un puesto de suma importancia como es una diputación, es igual a que una persona random diga que voy a ser cirujano. O un piloto. Exactamente. No diga, bueno, ¿sabes qué? Yo siento que yo puedo ser piloto, pero yo toda la vida he sido, qué sé yo, cocinero, por otro ejemplo, o cantante, o maquillero, lo que sea. O abogado. No funciona así. Me parece que para mí el perfil perfecto para entrar a ayudar y manejar un país, aparte de tener unos valores para mi punto de vista conservadores, moral alta, ideales y todo. Que debería ser una base, ¿no? Es una base, hermano. Eso no debería, no está en nuestro currículum, ¿no? Y después es la parte de ser empresario. Creo que el hecho de que tú has tenido la experiencia de tener varias empresas, de lo que es manejar personal, de lo que es pagar impuestos, de lo que te joda la renta, la luz. Porque mucha gente ahora viene de un idealismo que no se traspasa a nada. O sea, y a mí me da miedo decir, pensar que esa gente que no sabe lo que es la lucha de crecer va a querer correr. Bueno, dato curioso, estás corriendo para el 8-4. Así es. Eso es, bueno, lo que es San Francisco, Punta Pacífica, Paitilla. Don Bosco, Río Abajo, Parque del Efebre. Don Bosco, Río Abajo, Parque del Efebre. Juan Díaz y San Francisco. Ese es una curul complicada. Esa es la curul que más Instagram usa. Esa es la que, vamos a decir, que es un tema muy puntual. Yo pertenezco a esa curul y te puedo decir que yo he tenido sentado enfrente mío a varios candidatos del circuito que van corriendo. Yo creo que tú eres el primero con este perfil y me parece muy interesante. Quiero saber una cosa. Tú no necesitas expandirte a otro rubro, por un quote, para tener una vida, vamos a decir, extremadamente cómoda. Tu familia, tu esposa, ¿cómo tú manejas esta situación ahora de que tienes que tener tus negocios y también tienes que meterla a esto full time? Mira, es importante explicar a los que hoy están empezando a hacer su tarea. Ambos, los que se están tirando a algún puesto de elección popular y al votante. Hoy tenemos que entender por qué las personas deben de llegar y qué es lo que queremos que llegue. ¿Quién queremos que llegue? En mi caso, como tú ya sabes, yo soy una persona que fui muy indiferente al tema político, al igual de muchos. Nunca has votado, ¿cierto? Yo nunca he votado. Che, qué locura. No es lo correcto, pero nunca he votado. Porque ese es el nivel de indiferencia que vive el que está ocupado en su día a día buscando cómo crear su empresa o cómo... Quiero interrumpirte ahí, disculpa, porque me parece una locura que no hayas votado nunca. Me parece que está muy mal que no hayas votado. Claro, a mí también. Me parece una locura, pero quiero saber entonces el por qué. El por qué, mira, yo creo que todo es una mezcla de razones. Una de las más importantes, nosotros los panameños no es muy casual que migramos. Yo migré a uno de los países más difíciles culturalmente. Yo migré a China por 15 años, donde yo estaba entre China y Panamá. Y yo creo, si alguien sabe de otro, yo no conozco a otro, soy el único panameño que ha estructurado una empresa que está entre China y Panamá a ese nivel. Estamos hablando de 15 años de sacrificio. Antes de eso, yo emprendo a los 15, abro mi primer restaurante a los 20. Y el día a día, tu ocupación es cómo tú sacas de 0 a 1 tu empresa, de 1 a 2, de 2 a 3. Y ya cuando llegas a un cierto nivel, cómo la mantengo viva. Mantener viva una empresa es algo muy preocupante. Ya tú no piensas cuánto ganas, pero sí tengo el salario de los pelados cada 15 de cada mes. Basado en eso y en otras preocupaciones, la política fue indiferente. Claro, como tú sientes que no te influía. Fui indiferente, fui indiferente igual a todos, a muchos que llegan el 5 de mayo y no saben qué hacer. Hoy entiendo que la política sí nos afecta a todos. La palabra yo no quiero saber de política nos viene y nos pasa factura. Y hoy por hoy, al despertar, como todos los caminos me devuelven a Panamá, despertamos y llegamos a un punto donde digo, no, hay que irse de la indiferencia y cómo podemos juntos marcar una diferencia. ¿Cómo se marca la diferencia? La unión colectiva, el poder colectivo, la inteligencia colectiva, en que las personas se sumen. Y por favor, Oliver, que las personas dejen de criticar y que apoyemos uno al otro con soluciones. ¿Sabes? Algo que estamos haciendo nosotros, yo creo que es diferente a muchos. Dicen, yo creo, no sé si tú has escuchado a alguien o algún animal que tiene dos bocas y un oído. Ah, claro. No hay, ¿verdad? Todos tenemos dos oídos y una boca. Pero en la política, al parecer, todos tienen dos bocas y un oído. Y lo que hemos tratado de hacer es algo básico. ¿Cómo hablamos con nuestras comunidades y las escuchamos? Porque el lado comercial, tú y yo abrimos un restaurante y lo primero que hacemos, si alguien no se toma el café, es preguntarle cómo te fue y si se lo tomó o te gustó. Claro, claro, claro. Escuchar. ¿Quiere otro? Escuchar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo nosotros es caminar en las comunidades, escuchar a las comunidades, plantearle el problema y escuchar de parte de ellos las soluciones. No podemos venir con arrogancia. La política se ha convertido en un lugar de mucho protagonismo o de cinco minutos de fama o cómo se gana en un trabajo a cinco años. No debería ser así. La política es un lugar que podemos crear que el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan un mejor futuro que nosotros. Tú tienes así como un flow, y me da gracia porque no sé si te vaya a molestar lo que te voy a decir, pero tú tienes un flow así como Bukele. O sea, yo he escuchado, y te recuerdo que la gente te voy a decir que es Bukele panameño, pero ahora que estamos hablando, obviamente yo lo decía porque te parece, y la Barbie, el flow y la gorra, pero tienes un backstory muy similar a él. Él era empresario, estaba afuera, llega al país. No sé cuál es tu, solo por curiosidad, cuál es tu referencia o tú qué opinas de lo que él ha hecho y cómo se ha manejado él. Mira, él ejecuta, y cuando tú estás dentro de la empresa más grande del país, que es el Estado, tú tienes que ejecutar. No se puede tomar... Tú eres más guapo que Bukele, prosígalo. Tú eres más guapo que Bukele. Habla que te veo aquí bien. No sé la luz o la producción, pero dale, continúa. Pero tenemos que ejecutar, tenemos que tomar decisiones sin miedo, porque las cosas tienen que funcionar. Tienes el tema hoy en día, por ejemplo, hoy hablan mucho del tema de corrupción. Ok, pero vamos a indagar más allá qué es la corrupción, entrar en los detalles. Y te das cuenta que la palanca se ve en todas partes. Entonces, se va convirtiendo la corrupción parte de nuestra sociedad. Y nosotros tenemos que ser, dentro del gobierno, un poco extremo al tema corrupción. El tema corrupción debe ser sinónimo cárcel. No puede haber otro camino. Por eso es que yo defiendo mucho el tema de los empresarios versus, por ejemplo, otro tipo de carreras para ser político, porque tú lo acabas de decir. Cuando tú estás siendo empresario, tienes que tomar decisiones porque, man, la luz. Hay que pagarle a los colaboradores. Hay que tomar decisiones. Cuando tú vienes de un aspecto más idealístico, o de repente siendo, yo no sé, abogado, por ejemplo, en cual hay otros términos, o tú estás siempre en el gobierno, y sabes que pase lo que pase, van a venir por mis impuestos, van a tener plata, y van a poder pagar los gastos, independientemente del operativo que sea. Yo creo que ahí es donde se entra una comodidad. Pero el que viene de la empresa privada, el que pone su activo como riesgo, sí está acostumbrado, y yo te diría hasta obligado, que para tener éxito tiene que tomar decisiones, tiene que ser una persona que analiza y decida. Y a veces tú vas a ver lo mejor que nadie. No hay a veces respuesta correcta ni hay un camino perfecto. Hay que tomar las decisiones. Hay que tomar las decisiones, jugar la mano que fue, que you were dealt. Y tienes, mira, el capital, si tú me preguntas, Oli, ¿cuál es el capital más grande que tú has hecho en 25 años de trabajo? Te digo mi nombre. Claro. Si nosotros podemos entrar con esa lógica a la política, y decir, mi nombre tiene que salir perfectamente limpio, después de que yo dejo ese puesto, entonces yo creo que las personas, o si tienen algo que perder, como tú lo dices, el empresario tiene mucho que perder, y nosotros no podemos entrar a la política diciendo, es que todo lo que adentro de la política es ganancia. No, ahí no debe haber ganancia. La ganancia no puede ser material. En mi caso, yo creo que lo hemos hablado, que en mi caso yo quiero donar mi salario y a cosas muy específicas, porque si tú estás en la política tratando de hacer lucrarte de alguna manera, tú estás en el lugar equivocado. Mejor le damos tú y yo unas clases ahí de emprendimiento y que se vayan a otro lugar. No es un lugar para hacerte famoso, no es un lugar para hacer dinero, es un lugar para, de verdad, todo lo que tú has aprendido, tu formación fuera de la política, y vienes y dejas aquí un legado. Ahí es donde yo critico mucho el ser oposición. ¿Qué es fácil ser oposición? O sea, criticar y no hacer es súper fácil, pero como tú ya has hecho, ya tú has cumplido, ya tú has logrado cosas, ya tienes un track record de que, de que puede ser dentro de la política, como fuera, pero que eres una persona que ha logrado cosas, que promete y cumple, que sabe... Como está de moda, resuelve, resuelve, pero resuelve de manera legal, honesta, ¿sabes? Mira, nosotros, las personas como tú y yo, lo que sabemos hacer es crear oportunidades, ¿verdad? Si tú me preguntas, Josie, ¿qué es lo que más quisieras hacer dentro de la política? Es la creación de oportunidades. Si tú creas oportunidades, vas a la delincuencia, ¿correcto? Claro. Si tú creas oportunidades, bajan hasta los problemas sociales, bajan los problemas de salud mental, llegas al punto donde los hogares bajan los problemas de divorcio, tú tienes que crear oportunidades, pero ¿cómo va a crear oportunidades alguien que nunca ha estado en el sector laboral, nunca ha perdido, nunca sabe qué es quedarse sin el dinero para fin de mes, nunca se ha tenido que reinventar? Nosotros somos una edad, nuestra generación es bien compleja, porque nosotros nos tuvimos que reinventar entre la generación de nuestros padres y la nueva generación. La nueva generación nace con toda esta tecnología. Nacimos sin internet y estábamos en la época prehistórica y nos tocó arrancar con el internet. Y es tough porque nosotros nos tenemos que reinventar todos los días, actualizarnos todos los días. No nos vino muy fácil. Y eso es lo que tenemos que entrar. Nosotros tenemos que entrar a una asamblea a crear oportunidades. ¿Cómo? Creando las leyes correctas para la formación de esos muchachos. Hoy te digo, no sé, el tema de universidades. Todo el mundo te dice, pero te graduaste de la universidad. Muy bien, tú sabes que el sistema está hecho para que tú, los que tienen la oportunidad de una escuela o una universidad, el proceso es automático. Pero de la universidad a la vida. ¿Es automático, Oliver? Claro, no, no. Es bien difícil. Es otra cosa, es otra cosa, otra liga. ¿Por qué no capacitamos a esos jóvenes? Claro. ¿Y qué está pasando en la política? Es como el que se va de la universidad y hace una maestría. Hermano, ¿por qué estás haciendo una maestría si tú todavía no sabes en qué te quieres especializar? Vete y busca un trabajo. Claro. Los jóvenes tienen que tener esos centros de capacitación, que tal vez son centros de capacitación de seis meses, que le otorgan ese primer trabajo, para que después busque su universidad, sepan que se quiere especializar y pueda poder llegar a una clase media alta con el trabajo que él siempre ha anhelado. Pero hay que capacitar a los jóvenes de una manera automática. Yo sí, yo tengo una pregunta muy puntual que yo peso mucho para medir a los políticos. ¿A ti en tu vida, qué cosas te frustran de Panamá? Mira, en Panamá las personas... Mira, primero vamos a pensar qué somos nosotros los panameños. Te voy a dar una anécdota. En uno de estos viajes que estuve, yo viajaba mucho entre China y Panamá. Tú sabes, cuando estás de viaje, ya tú empiezas a amar tu país más. Claro. Y un día me encuentro con un amigo. ¿Cómo estás? Me dice, oh, qué bueno que vives en China. Empieza a hablar mal de Panamá. Yo le digo, se nota que nunca has vivido fuera de Panamá. Me dice, no. Entonces, no sabes que estás en uno de los países más bonitos y uno de los mejores países del mundo. No tenemos una marca. Vamos a ver a Panamá como una empresa y todos somos hijos de esta empresa. La marca Panamá, tenemos que empezar a cuidarla. ¿Verdad? Nos frustra que las personas no sepan lo bello que es nuestro país, nuestra patria o nuestro hogar. Nos frustra que no entienden el poder colectivo, que el poder colectivo es lo que nos puede hacer llegar a hacer grandes cosas. Entonces, ¿qué? A mí me frustra mucho últimamente las personas que critican día y noche para ganarse cinco seguidores en vez de plantear como una gran familia las soluciones. Si cada uno de nosotros puede resolver cosas muy puntuales, podemos hacer que Panamá... Una pregunta, Oliver. China, en 30 años, ¿quién era y quién se convirtió? Hasta golfista tiene campeones. Todo. 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 En todo. Uno de los primeros mundos del mundo. Háblame de otro país. El desierto de Dubái. Sí, es una locura. Un desierto se convierte en una de las ciudades más importantes del mundo. ¿Qué nos tomaría? Más de cinco años crear, hacer Panamá, el Dubái o el Singapur de las Américas. Es locura. Es muy fácil. Entonces, la frustración viene por la falta de visión que es como la nueva trend de todo el mundo hablar mal de nuestro país. Tenemos que empezar a hablar lo bonito y dentro de la casa resolver los problemas y empezar desde ahí construir juntos. Mira, a mí me gusta, me da mucha atención, no creo que pase, pero, es como un, así dizque, diputado deathmatch. Porque yo creo que a mí me encantaría ver tus contrapartes o hasta diputados actuales dejando el idealismo y la crítica social a un lado y resolver problemas for real. Que tú ya dijiste, hey, ¿cómo agarramos Panamá? Y lo hacemos. Mira, te digo, yo estoy abierto a hacerlo, pero yo creo que me siento al lado tuyo mientras que lo vemos a ellos inventando. Porque al final, muchos de estos que tú y yo hemos analizado, hasta si quieres me siento con presidenciales también, no tengo problema, vienen de simplemente teoría. O sea, que yo últimamente hablo mucho, yo siempre he tenido rabia a los coach. Ah, ok, claro. Decir que sabes hacer las cosas no significa que las sabes hacer. Claro. Decir que, entonces, ¿cómo tú vas a pedirle a un joven? Que me da lástima, porque si tú eres un joven, tienes toda la capacidad del mundo, ¿por qué te estás tirando a la política tan temprano? Claro. Vete, fórmate, demuéstralo al mundo lo que tú eres capaz de. Y ven, siéntate con nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces, estoy abierto a centrarnos en ese deathmatch. Mira, yo si estoy, me gusta porque creo que lo que viene bajando para ti va a ser muy interesante, porque creo que el perfil que tú tienes sí es diferente. Creo que estoy, voy a esperar con ansia a febrero que ya vengas con tus propuestas, que vengas con tu plan de trabajo específico, que ya arranque la campaña. Y lo que más me gustaría saber, esta pregunta no es para ti, pero lo que me gustaría saber es que tanta gente que yo conozco en el 8-4, quiero saber esa gente, ¿qué va a pensar ahora que tú entras en el ruedo político? ¿Me explico? Porque no para sonar como que es exactamente puntual, pero mucho de lo que la gente habla que quisiera un candidato, pues tú tienes esas características que son completamente antagónicas a lo que tenemos hoy en día. Entonces es como muy interesante, es como para mí, porque obviamente yo veo el toro de las barreras. Interesante, me gustaría antes que nos despidamos y eso, yo quise saber qué tú has escuchado de lo poco que has, porque esto lo acabas de empezar a revelar. Sí, sí, todo esto ha sido muy rápido. Yo quiero saber qué ha pensado la gente del bukele panameño, qué te han dicho tus amigos, qué te han dicho... Mira, yo quiero primero es pedirle a las personas que salgamos de la indiferencia, salgamos del silent voter, que lo llaman en otros lugares, el voto silencioso, despertar y salir de la crítica y decir, bueno, yo sí es ese candidato que estoy súper open, abierto a sentarme, a reunirme, a hablar, a dialogar, a debatir. Tienen a alguien que viene con ese perfil y es tiempo de pararse. Mira, me pasa mucho que a veces me llaman, me siguen llamando a veces amigos, me dicen, ¿por qué lo hiciste? Tú no necesitas esto, pa, 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 pero ya lo hice. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora tienes que tomar una decisión, porque si no la tomas ahora, no digas mañana, es que nadie de los que están me gustan. Claro. Tuviste la oportunidad, siéntate conmigo, si no soy yo, otro, pero tenemos que sentarnos a escucharnos uno al otro. ¿Sabes? Y hoy hay algo importante que se vive en el país, el tema de los partidos políticos. Y yo creo que la gente no entiende qué son los partidos políticos. Los partidos políticos son ese puente entre el Estado y los ciudadanos. Es una herramienta política. ¿Verdad? que ha perdido, lamentablemente, ha perdido ese enfoque que es importante para nuestra democracia. Y se ha convertido en una mecánica, una mecánica electoral. No sé si sabías que el barómetro latinoamericano dice que el 88% de las personas ven a los partidos políticos con malos ojos. O pensaría que hasta más. Imagínate. Pero, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los partidos políticos tienen que reinventarse, tienen que actualizarse, tienen que retomar su origen. Entonces, más allá de siempre, porque no podemos seguir hablando nosotros panameños, yo no estoy inscrito en ningún partido, como tú lo sabes, nunca he votado tampoco, y esta va a ser mi primera vez que voto, tenemos que retomar ese diálogo entre los panameños y no cancelarnos. No es que si tú escribes algo y no describes lo que a mí me gusta, no diálogo contigo. Claro, ya eres un traidor, eres un malo. Tenemos que salir de toda esa negatividad y llegar a un punto de consenso entre todos los panameños y poder crear algo grande, porque el primer paso para crear cosas grandes es esa asamblea donde tú creas esas leyes que crean oportunidades. Qué bueno, Josi, bienvenido al ruedo. Yo, un último mensaje que le quieras dar a tus futuros votantes. Bueno, yo les quiero decir que tienen mi número de teléfono, ahí se los voy a hacer accesibles muy pronto, me tienen en Instagram, me tienen en Twitter, me tienen en TikTok, como quieran llegar, escríbanle a Oli, pero quiero escucharlos. Ese es mi mensaje, yo quiero escuchar todo lo que pueda, escuchar, estoy abierto a sentarme, a reunirme y quiero escuchar, quiero que las soluciones vengan de nosotros mismos. Josi, muchísimas gracias y bienvenido al ruedo, hermano.